Hola, soy Antonio Jorquera, alumno de Ingeniería Comercial de la Universidad Austral de Chile C de Puerto Montt. Actualmente estoy cursando el cuarto año de la carrera. Me gusta mucho todo lo que arca la carrera, ya que te permite desarrollar en todas las áreas de una empresa desde administración, finanzas, marketing, entre otros. Por otra parte, me permite desarrollar habilidades blandas, que facilita mi integración en distintas áreas, ya sea en el sector público o privado. Hola, soy Catalina Añasco, soy egresada de esta carrera y actualmente trabajo en una prestigiosa empresa de esta ciudad. La carrera te entrega todas las herramientas necesarias para desenvolverte en el ámbito público y privado. Tuve la posibilidad de estar en ambos y en áreas completamente distintas y no tuve ni he tenido problemas para cumplir mis funciones exitosamente. Una de las actividades que más me llamó la atención es que tuvimos que simular una empresa de servicios para generar diversos eventos con invitados regionales y nacionales, en temáticas económicas, comerciales, financieras y de gestión. Por otra parte, el desarrollo de las ferias de emprendimiento permite mostrar nuevas ideas de negocios al público en general, generando vínculos con los empresarios y la comunidad, y ayuda mucho para poner en práctica lo aprendido en todas las áreas de la administración. También para desarrollar habilidades que son más demandadas en el campo laboral, como trabajo en equipo, liderazgo y comunicación. Por otro lado, el estudiar en una universidad de prestigio me permitió generar redes que hoy en día potencian y facilitan mis labores como profesional. Te invito a vivir la experiencia de formar parte de una carrera integral como la nuestra. Te invito a estudiar esta carrera en Puerto Montt, porque Ingeniería Comercial se estudia en LOBACH.